¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capítulo de ARK, chicos, y esta vez les voy a enseñar cómo, cómo hacer elemento aquí en ARK. Así es, chicos. Bueno, lo primero que tienen que hacer, chicos, es ir a buscar las menas moradas, chicas, en las que se hacen las oleadas con dinos corruptos y que lo tienes que defender. Después de que la terminas, lo picas y ahí vas a tener muchísimo, muchísimo polvo de elemento, que eso es lo que vamos a necesitar. También si quieren picar las lámparas o sillas que hay aquí en este mapa, aparte de que también pueden matar a los enforcers y a los otros que parecen como escorpiones y ahí les van a dar, pero eso es muy poco, así que yo les recomiendo ir por las menas moradas que están en las orillas, allá afuera, afuera, sí, sí, donde están los corruptos. Pero bueno, después de que lo consiguen, que es, este es el icono de polvo de elemento, vamos a tener que irnos a los engrams, chicos. Vámonos hasta el nivel 58 y vamos a tener que desbloquear esta cosa. Vamos a tener que desbloquear, ah, sí, sí, aquí está en el nivel 58, el Unestable Element. Si no lo desbloquean, no les va a aparecer, ok, como ahí dice, por cada mil de polvo, que eso es una pasada, es una locura, pero en las menas esas moradas sí se las dan, por cada mil nos va a dar Unestable Element. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir, vamos a hacer ese Unestable Element? Va a ser en estas, en las terminales que están, de hecho hay muchísimas por todo aquí, Extinction, entonces busquen una dentro de la ciudad y aquí las van a hacer. Entonces ya una vez que metieron todo el polvo de elemento, van a hacerlas y esperamos a que se hagan. En este caso yo solamente alcanzé a hacer seis, pero es para el tutorial. Se tardan bastantito en hacer, entonces esperamos a que se hagan y polpemos. Bien chicos, y ahora como podemos ver, cada uno de estos, de los elementos, bueno, inestables, vamos, tienen vida. Aquí cuando se generan tienen vida y se echan a perder bastante rápido. Miren, como este ya estaba a punto de echarse a perder y ahora sí se convierten en este que es Element Resource, no sé. Y bueno, ya eso es todo chicos, ya nada más dejen que se echen a perder. Y aquí tenemos el elemento ya hecho, listo para utilizar y metérselo a sus cosas. Bueno, tech, ya porque esto es lo que utilizan las cosas tech. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esa es la manera de hacer Elemento, bueno, con el polvo de Elemento, ¿verdad? Porque en esas menas moradas que les digo van a obtener bastantísimo. Y pues ya, ya con eso chicos, ya saben cómo hacer el polvo de Elemento aquí en Extinction. Que ya perdona hacer el elemento en Extinction. ¡Casa, señor mugre puerco Leo! Ahora sí, por favor, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Como siempre, nos despedimos con un tremendo... ¡Adiós!